Todo nace en ti Universos que vienen con tu voz de luz Rescatándome de mí Todo viene y va Pero estando en ti Vuelvo a renacer Porque siento tu calor Ya ves Viene de tu voz 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 Vuelvo a renacer, porque siento tu calor Vuelvo a renacer, porque siento tu calor Con tu voz